Yo vengo del carnaval a bailar en los carnavales Sé que pasó mucho tiempo, se ha caído el temor De decirte lo que siento, en esta vez la veo que yo Cuando siento cariño por ti, de lo que siento esta vez la veo que yo Cuando siento cariño por ti, de lo que siento esta vez la veo que yo Si tú me quisieras, que comprendieras mi sentimiento Y por un momento, serás lo que siento yo Si tú me querías fuera, que yo viviera en tu pensamiento Si tú me quisieras, que comprendieras mi corazón Si tú me quisieras, como te amo yo Que perdieras fuera, que yo viviera en tu pensamiento Si tú me quisieras, como te amo yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!